Bueno, lo normal sería que yo me pusiera enfrente de vosotros y hablar, ¿no? Entonces, volver a las palabras, ¿verdad? Bueno, a ver, lo primero que les voy a decir es que tenemos una mitad de dos, ¿verdad? Vamos a empezar con el himno de Balbanera, el himno de la Bénxica Balbanera, que este año ya se enteró en San Amén, el 15 de abril, a cantar en la iglesia de San Désimo Cristo de la Salud, porque ahí entronizaban a la iglesia de Balbanera, que terminó en un pedestal. Y entonces, este himno de la Bénxica Balbanera, que estaba a una voz, la hemos preparado a tres, y lo estuvimos tratando de ir a la iglesia de San Désimo, la organización de la iglesia. Lo organizó el centro de la Bénxica Balbanera, lo patronizó a través de San Désimo, nos sacamos una línea de batería, y lo organizó a través de la batería, que está por aquí también. A ver, señor. Gracias. 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 Gracias.